¡Hey, hola a todos! Bellos y bellas, estamos aquí en el primer vídeo del año y como no iba a ser porque ayer iba a ser el sorteo, pero al final no pudo ser Así que voy a decir los 10 ganadores, bueno porque eran 60, ¿vale? 6 entre 6, ¿vale? Entonces eran 10 a cada uno, ¿vale? Así que yo voy a decir mis 10, si queréis ver otros 10, pues simplemente lo miréis en los otros canales de Gitar, de Riddle, del que sea, ¿vale? O si no, simplemente os tiene que llegar vuestro correo una notificación, si no, es que no habéis ganado directamente, así que ya está Como veis estos son los 10 que me han tocado, el primero está mal, así que durante el día de hoy haré un redroll, bueno, lo hará Gitar y entonces me dirá a quién se lo tengo que enviar, ¿vale? Porque este correo está mal, ¿vale? O sea, me lo ha escrito mal, ¿vale? Hay que ser un poquito corto para que encima te toque y esté mal escrito, pero bueno Ahí los tenéis, así que nada chicos, disfrutad el año nuevo y dentro de poco tendremos un directo especial ¡Suscríbete al canal!